Cierre de parques públicos Del mercado municipal De la terminal de buses Instalaciones deportivas y centros de recreación Esa decisión rige desde este jueves 19 de marzo En Buenos Aires de Punta Arenas Debido al COVID-19 Una vez más vengo con el objetivo de pedirles De todo corazón Que nos unamos En este frente De trabajo Para evitar la propagación masiva Del COVID-19 Hemos decidido Cerrar todos los centros De recreación, llámese parques Salones Canchas de fútbol Fútbol sala Todos aquellos lugares Que puedan conglomerar Cantidad de personas Bonaerenses En nuestras manos está El poder evitar Que nuestras familias Se vean afectadas Por este virus En el caso de la terminal El cierre se produjo Acatando una orden sanitaria Por parte de la Municipalidad De Buenos Aires El parque fue clausurado En el Cantón Bonaerense Y quedó cerrado minutos Antes de las 3 de la tarde Haciendo caso a la orden Emitida por el Ministro de Salud Creo que mucha información Ha llegado A nuestras manos A través de las redes sociales De la situación Que viven otros países No seamos nosotros Irresponsables En el manejo Que le estamos dando A esta situación Tan complicada Hay muchos memes Que parecieran ver De que estamos tomando esto En un vacilón Y no se vale Creo que es tiempo De que todos nosotros Los bonaerenses Seamos responsables Con nuestras familias Con nuestro cantón Con nuestros profesionales En salud Que están haciendo Un gran esfuerzo Para mantenernos Aislados De esta enfermedad Una vez más Les solicito Que si ustedes ven Algún centro De conglomeración De personas abierto Por favor comuníquense A nosotros Y nosotros vamos a hacer Lo que corresponda Estos cierres Continuarán En toda la zona sur